¿Qué es el valor artístico? De primerísima categoría y la manera en la que Manu y estos artistas han conjugado arte y moda, como muy bien ha explicado mi amigo Josep Lozano aquí. Un privilegio, un lujo. Habla de la extraordinaria trayectoria de nuestro Manu, de vuestro Manuel, que me parece que es un diseñador, es un creador que ha dejado el nombre de Benidormi y sigue dejándolo y lo que le rondaré a un nivel internacional. Muy contento, muy orgulloso de ser su amigo y de verdad de disfrutar esta exposición, que es una pasada, que la recomiendo muchísimo. No, efectivamente es para nosotros un orgullo y una satisfacción, un privilegio, tener exposiciones que han recorrido Nueva York, Buenos Aires, más de 20 países en sus capitales y que ahora mismo otra exposición igual, con otros diseños. Yo tomo de los también de Manu Fernández, están en el Parlamento Europeo. Por tanto, Benidormi es una ciudad privilegiada que puede tener esta exposición, que además, como comentábamos, implica a toda la ciudad, porque no solo es el hall del ayuntamiento, sino que son nueve hoteles del casino donde toda la ciudad puede contemplar esta magnífica exposición. Como decíamos antes, estamos faltos de cultura y esto es un empujón importante. Por tanto, agradecidos y, como digo, Manu tiene las puertas de esta ciudad siempre de equidad, como Benidormi se abiertas. Una de las piezas que, en estos momentos, además, colocada por ellos, todavía me gusta mucho más. Ver ese arte en todas estas joyas, estas esculturas, este arte que desprende Manu Fernández, Manuel, y que además aquí con Tolontinos vemos que ha resultado todo un éxito lo que ha sido la inauguración. Estoy convencida de que va a ser un éxito mayor todavía las personas que van a poder disfrutar de piezas únicas. Si Loles le conoce desde el final de los 80, pues yo desde comienzos de los 90. Entonces, he seguido su trayectoria, somos muy amigos, hemos sido muy, muy, muy amigos, hemos compartido muchas cosas y ya desde hace un tiempo, digamos que ha ido tomando cada vez más fuerza el artista y menos el diseñador. Y eso es muy interesante porque lo que hace es como si fueran dos o tres peldaños por encima del trabajo de quien confecciona un traje en un momento determinado. Y eso es el talento, en definitiva. Así que que le aplaudan en su tierra, eso es fantástico, no es fácil. La exposición es que yo muero con esta exposición porque es que la conozco desde el principio a principio, que lleva muchos años, experimentando y consiguiendo los artistas, pintores y todo. Y al final hemos llegado hasta aquí, ha pasado por medio mundo ya. Y esta idea de juntar lo que es el arte plástico con la moda me tiene fascinada desde el primer minuto que la creo. Ya son diez años, si no me equivoco, los que tiene esta idea que... Uy, diez años, veinte años, no diez años, son veinte años ya los que tiene Fashion Art y desde el minuto uno me conquistó y veo que cada vez se va haciendo más importante, cada vez va cogiendo más forma, cada vez se va convirtiendo más en un referente, vamos, un imprescindible. Estoy impresionada, ya la conocía, conozco todo el trabajo de Manuel Fernández porque lo conozco y es íntimo amigo mío, llevaba dos años sin verlo y he querido darle la sorpresa de venir y me hace esta ciudad tan maravillosa, por Dios qué sol, qué gusto de aquí, me he quedado impresionada, bueno, maravilloso, maravilloso. Pues me siento happy, encantado de estar aquí y que haya sido un éxito la presentación y que bueno, que la respuesta del público ha sido fantástica y me he sentido pues como en casa, o sea, porque soy de esta casa, ¿no? Pues se presenta un paso más, cada exposición es un escalón que va subiendo y bueno, y este va a ser pues uno con un recuerdo muy especial, ¿no? Que es haberlo hecho pues en la ciudad donde me he criado y que de alguna manera donde me formé como persona y luego como diseñador.